... Se abre la sesión. Excelentísimo señor presidente de honor de esta Real Corporación, ilustrísimo señor secretario general honorario, señor delegado del rector magnífico de la Universidad de Cádiz en el campus universitario de Jerez, ilustrísimos señores y señoras académicos, entidades benefactoras de la Academia, Fundación Cajasol, Bodegas William Humber, CaixaBank y Tebasa, amigos de la Academia, señoras y señores. Después del ciclo de conferencias Jerez Siempre, continuamos en la sesión de hoy con la temática sobre historiografía de Jerez, con la destacada participación de nuestro académico, ilustrísimo señor, don Antonio Mariscal Trujillo. Innumerables son las publicaciones y conferencias que él ha realizado sobre este tema. Recordamos su última intervención en esta Academia, con motivo del 50 aniversario de la inauguración de la Residencia Sanitaria General Primo de Rivera, hoy Hospital Universitario de Jerez. En esta sesión, como homenaje a nuestro hospital, esta real corporación que siempre se adhiere a los acontecimientos históricos de la ciudad, tuvo a bien recordar esta efemérides con la magnífica conferencia titulada La Residencia Sanitaria General Primo de Rivera y sus antecedentes hospitalarios en Jerez. Para la presentación protocolaria del destacado conferenciante que hoy ocupa la tribuna de oradores de esta institución, cedo a continuación la palabra al ilustrísimo señor, don Francisco Antonio García Romero, académico de número y vicepresidente de Letras de esta institución. Tiene la palabra. Con la venia, señor presidente, colegas de la Academia, amigos todos de esta Academia de San Dionisio, querido Antonio, solamente un protocolo demasiado estricto, desde luego algo absurdo, nos mueve a presentar a alguien en su propia casa. Y la Academia es la casa de Antonio Mariscal. Ya lleva muchos años de académico de número, pero es que antes de serlo ya lo era infectore. Antonio era académico de nativitate, porque su curiosidad investigadora, su interés científico, su filosofía, entiéndase etimológicamente, su amor a la sabiduría, su servicio y entrega que calificaríamos de socráticos a su ciudad, solo pueden darse en un académico de raza, en esos que ya son ilustres sin necesidad del rimbombante tratamiento de las reales academias del Instituto de España. En estas últimas décadas, tres por lo menos, como he dicho alguna otra vez, Antonio me ha enseñado sentido común y también devoción a la ULPS y a la Kíwitas, como diferenciaban sabiamente los latinos, o sea, a la ciudad con su patrimonio histórico y a la ciudadanía con su historia e intrahistoria al estilo unamuniano. Y es que Antonio es el auténtico zon politicón aristotélico, no animal político, como esa mala traducción que se repite sin pudor, sino un ser vivo que es social, que es cívico y, por tanto, inmerso en su polis y dispuesto a servirla en lo que esté en su mano. Antonio lleva en esta tarea muchos, muchos años, desde mucho antes que tuviera yo el placer y el honor de presentarle uno de sus ya innumerables éxitos editoriales por las calles del viejo Jerez a principios de los noventa. Yo ya sabía entonces de su potente personalidad en el mundo de la cultura, de sus cartas a una jerezana a su primer libro o de sus galardones en el campo de los cortos cinematográficos tan avanzados y rompedores para su momento. Y es que el académico mariscal rompe esquemas. Nunca se ha dejado encerrar en los que con frecuencia son estrechos límites que nos impone nuestra realidad diaria, profesional o académica. Antonio fue, ha sido y es y será el curioso universal, con esa curiosidad en que ya de nuevo Aristóteles fundamentaba la ciencia y la sabiduría. Yo lo podría ahora haber titulado como ilustrísimo señor, pero sé bien que lo que realmente ilustra a Antonio no es un título más o menos pomposo, sino su bonomía, su hombría de bien, su sencillez, la propia de los grandes personajes, y su capacidad de servicio a los demás en múltiples facetas, pero también en esta especie de ONG en que se han convertido las actividades culturales que no sean de relumbrón en medio de este mundo preso de las prisas, valga la paronomasia, y de la información barata y superficial. Pero hoy nadie mejor que Antonio para hablar de cultura. Antonio Mariscal es garantía de investigación rigurosa y exhaustiva, es piedra angular de nuestro centro de estudios históricos jerezanos, viva enciclopedia para todas nuestras dudas y alguien a quien recurrir sobre cualquier tema. Y su afán de servicio no le sale gratis, porque recogiendo lo que escribió su admirado, nuestro admirado, diríamos, Bartolomé Gutiérrez, el eruditísimo sastre jerezano del XVIII, Antonio ha hecho de la noche-día, del sueño-vigilia, del ayuno-sustento, del trabajo-ocio, de la pobreza-riqueza y de la insuficiencia-ciencia. Y por tanta dedicación a Antonio le reservo una balda, ya lo dije en otra ocasión, no precisamente pequeña de mi biblioteca, para sus artículos haría falta una sección del archivo. En dicha balda están manejados y subrayados los libros instructivos y amenos, como pedía Horacio, que nos ha venido ofreciendo durante décadas. Quizás todos menos uno que suele ir cambiando de la balda a una vetusta máquina sigma, donde lo tiene mi madre, para con tranquilidad nonagenaria, también lo repetí en otra ocasión, ir leyéndola, ir leyendo el libro que le toque en su mecedora. Últimamente, además de novelas y relatos, y aparte de su documentadísimo blog, que les aconsejo, siempre actualizado, nos ha escrito sobre los toneleros o sobre los tesoros escondidos, olvidados o simplemente descuidados, de lo que nos habló en su atractivísima obra Pozo del Olivar, sin citar sus novelas interesantísimas, porque también conservan y atesoran una significación y una información histórica muy precisa. Pero ya acabo. Para poder escuchar, ¿a quién nos interesa? Lema fue de la ilustración divulgado por el gran Immanuel Kant, aquel saper aude, pero que es del poeta latino Horacio, y que de nuevo, por finalizar, como empecé, se traduce mal. No significa atrévete a saber, en el original de las epístolas oracianas, sino atrévete a ser sensato. O sea, atrevámonos a ser sabios por tener sentido común, como decíamos al principio. Sin duda, hoy al menos, hemos sido sabios por haber tenido el sentido común de apostar sobre seguro, acompañando aquí a un cicerone de la categoría de Antonio Mariscal Trujillo. Muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, por su brillante intervención. Tiene la palabra a continuación el justísimo señor, don Antonio Mariscal Trujillo, cuya conferencia versará sobre el panorama cultural de Jerez a lo largo de los dos últimos siglos. Tiene la palabra. Con la venia. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos, compañeros de esta corporación, señoras, señores, amigos todos. Ante todo, quiero agradecer a mi buen amigo Francisco Antonio García Romero sus elocuentes y elogiosas palabras de presentación que yo creo que no han salido, han salido solamente de la amistad y el aprecio mutuo que nos tenemos desde hace ya más de 25 años y de ningún otro mérito por mi parte. Gracias, Paco Antonio. Bueno, para mí es algo insólito dar una conferencia de forma virtual con el auditorio vacío en el cual pues no se puede observar si a la concurrencia pues le está interesando el tema o bien mira el reloj porque le está apareciendo larga o el asiento se le está haciendo incómodo. Pero en fin, las circunstancias así lo aconsejan y lo permiten. El recorrer dos siglos en la historia de nuestra ciudad aunque solo sea a través de una sola temática como es la cultura es una empresa harto arriesgada puesto que hay que resumir demasiado. Yo recuerdo un sacerdote jesuita el padre Biu al cual le oí una vez decir que si tuviese que dar una charla un sermón de dos horas de duración podía comenzar inmediatamente pero que si lo mismo lo tuviera que decir en diez minutos necesitaría dos o tres días para prepararlo. Bueno, pues esto es precisamente lo que yo quiero decir. Hay un recorrido en el cual he tenido que seleccionar y ajustar todo mi trabajo en un trabajo de unos 150 folios inéditos para ajustarlo al tiempo que debe durar una conferencia. Y dicho lo cual voy a comenzar diciendo que el movimiento asociativo cultural jerezano de la edad moderna tiene sus raíces en 1781 en el seno de la denominada Real Sociedad Patriótica un movimiento cultural en el que un grupo de ilustrados españoles quisieron dotar al reino de una nueva dinámica y dialéctica más al compás de los tiempos una apertura de puertas y ventanas que dejara entrar aire nuevo y despejado en los enrarecidos ámbitos nacionales. Su primer director en Jerez fue un aristócrata llamado Manuel María Pavón y Panés Marqués de Villapanés es un hombre infatigable en su empeño por elevar la cultura la riqueza económica y la prosperidad de nuestra tierra. A su despensa montó unos telares para que jóvenes de procedencia humilde pudiesen aprender el oficio de tejedores a la vez que obtener algunos beneficios. En su palacio de la Cruz Vieja este que vemos aquí logró atesorar una gran biblioteca compuesta por 11.000 volúmenes contenidos en artísticas estanterías. Dicha biblioteca tuvo un triste final ya que a la muerte del Marqués en 1828 sus herederos la embarcaron con destino a Génova donde no llegó pues se hundió en el mar Mediterráneo al naufragar la goleta en la que se transportaba. La sociedad económica de amigos del país. Pocos años después de la salida del invasor francés nuestra ciudad se va restableciendo poco a poco de los avatares sufridos y la economía comienza a recuperar su pujanza anterior. Es en ese momento cuando podemos observar una gran preocupación por parte de algunos sectores locales en la elevación del nivel cultural de sus ciudadanos. Se abren entonces clases de geometría, matemáticas, delineación y artes aplicadas así como nuevas escuelas de enseñanza primaria. En 1817 la ciudad pide que el colegio de Santo Domingo donde ya se impartían clases de teología, filosofía, lengua española, inglés, francés, física y metafísica sea convertida en universidad. Petición que desafortunadamente fue denegada por Fernando VII truncando así ilusiones y con toda seguridad un halagüeño futuro intelectual y cultural para nuestra población. en 1835 la antes mencionada Real Sociedad Patriótica se convirtió en sociedad económica de amigos del país la cual decayó al poco tiempo. Se volvió a instaurar en 1855 y desapareció definitivamente en 1868 con motivo de aquella revolución a la que se le denominó la gloriosa que destronó Isabel II y dio paso a la Primera República Española. Desde sus inicios esta sociedad tuvo como meta la mejora de la agricultura la navegación por el Guadalete la proyección de la prensa el fomento y el fomento de la cultura y la instrucción y las artes. De esta manera una de sus primeras iniciativas fue la fundación en una de las salas del Palacio de Villapanés alquilada al efecto de una escuela denominada Estudios Mutuos con un sistema de enseñanza innovador en aquellos tiempos era el sistema Lancasteriano. Dicha escuela sería financiada con la aportación económica de unos 60 socios privados que por esta razón cada uno podía enviar allí a cuatro niños necesitados. Es un tema ampliamente investigado por nuestro compañero del Centro de Estudios Históricos Gerezano del Profesor Juan Luis Sánchez Villanueva. En 1843 el Ayuntamiento pide a la asociación cediera la escuela al municipio cosa que así fue aprobada por unanimidad. En aquella época las escuelas con las que contaba Gerez eran en su mayoría de titularidad privada. Existían solamente dos escuelas públicas para niños y una para niñas a las que asistían unos 400 alumnos en total. Sin embargo las particulares eran 18 de niñas y 18 de niños y 17 de niñas con un total de 811 alumnos de los cuales 695 eran de pago y 116 gratuitos. De las escuelas para niñas hay que destacar la del Beaterio del Santísimo Sacramento fundada por María Antónia de Jesús Tirado que actualmente continúa como un magnífico centro docente concertado y también hay que nombrar al auspicio de las niñas huérfanas ubicada en calle Armas y fundado por el presbítero e historiador Mesa Cinete en el que se educaban y enseñaban a escribir leer coser hilar y tejer a niñas huérfanas. Allí podían permanecer hasta que se casaran o se pudieran independizar hasta darles estado como se decía antes. Además se educaba también gratuitamente a otras niñas de la ciudad que asistían diariamente pero de forma externa. Había también en Jerez 22 amigas algo similar a lo que hoy son las guarderías infantiles o jardines de infancia en las que se cuidaban a niños de 2 a 5 años mientras sus padres trabajaban. Jerez tenía entonces una población de 33.000 habitantes. El Colegio de Humanidades El 18 de octubre de 1838 abría sus puertas a la enseñanza y a la cultura en Jerez un Colegio de Humanidades el primer centro de enseñanza media establecido en nuestra ciudad. Se instaló en una casa de la calle Sevilla Esquina de Guiluz mientras se terminaban las obras que se habían iniciado en la Plaza del Mercado. En el mismo se admitieron medio centenar de alumnos algunos externos otros internos y algunos medio pensionistas. Para regir dicho centro fue nombrado el fraile poeta y humanista Juan María Capitán que a la vez ocuparía las cátedras de latín y castellano. El artífice de esta institución fue Don Juan Sánchez de la Torre un personaje de origen montañés que después de haber trabajado durante muchos años como capatán mayor de la familia Domec se estableció como almacenista de vinos llegando a poseer más de 13.000 arrobas de vinos valoradas en 500.000 reales de vellón. Este personaje no tuvo hijos falleciendo en 1838 a los 81 años de edad dejando una fortuna valorada en 12 millones de reales. Un tercio de ella dispuso fuese dedicada a obras de caridad otro tercio lo legó a su único sobrino y con las rentas de otra tercera parte unos 120.000 pesos fuertes depositados en el Banco de Francia dispuso fuese fundado y mantenido un instituto de humanidades legando también para ello su propia casa de la Plaza del Mercado y dos más continuas en la calle La Libre. Para que fuera cumplida su voluntad nombró como albacea fideicomisario a dos destacados amigos y paisanos Esteban González y Juan Manuel González del Castillo. Según su última voluntad dispuso que nadie más que estos dos señores podrían intervenir en dicha fundación si alguien el Estado la Iglesia o el Ejército se inmiscuyeran la misma quedaría inmediatamente disuelta. Gracias a este legado Jerez pudo contar con un instituto de humanidades denominado de San Juan Bautista y que años más tarde se convertiría en Instituto Provincial de Enseñanza Media el primero en su clase establecido en la provincia de Cádiz. Es el actual Instituto de Enseñanza Secundaria Padre Luis Coloma. Años después como al Estado se inmiscuyó en esta institución tras un complicado proceso las rentas destinadas al Instituto de Humanidades fueron destinadas a otros centros de enseñanza regidos esta vez por la congregación de religiosos marianistas que por dicho motivo se establecieron en Grecia. La tertulia de don Joaquín Portillo uno de los más destacados medios de difusión habidos tradicionalmente en la España decimonónica fueron sin duda las tertulias literarias las mismas adquirieron cartas de naturaleza en Cádiz en el Cádiz de las Cortes con las tertulias literarias de doña Frasquita la Rea o de la jerezana Margarita López de Morla entre otras en Jerez encontramos la primera de esta en los años 30 del siglo XIX tenía lugar en una de las tres librerías existentes en nuestra ciudad y estaba ubicada en la esquina de calle Franco con tornería era propiedad de un señor de nombre Joaquín Portillo este establecimiento aparte de vender libros hacía las veces de biblioteca pública algo inexistente en aquellos tiempos y en la misma mediante el pago de una cuota mensual pues el abonado se podía llevar a su domicilio un libro y una vez leído cambiarlo por otro y así sucesivamente en la mencionada librería se reunía a diario una tertulia que congregaba a los numerosos amigos de Joaquín Portillo algunos de los cuales eran personajes muy destacados de la vida social y cultural Joaquín Portillo al igual que los componentes de su tertulia estuvo siempre muy preocupado por la cultura y era un ardiente defensor de las ideas de la ilustración no hay felicidad sin ilustración y sin ilustración no hay libertad decía la sosegada vida de nuestro hombre se vio alterada al ser acusada a su tertulia de afín al partido carlista por dicho motivo don Joaquín es desterrado a Llerena en 1837 concluido su destierro de un año Portillo vuelve a Jerez a su librería y a su tertulia las circunstancias políticas habían comenzado a cambiar en nuestro país las ideas liberales habían tomado nuevo impulso y la regencia de María Cristina estaba a punto de concluir nuestro librero logra aquel mismo año publicar su libro Noches Jerezanas que había escrito en la soledad de su destierro fue esta la primera historia de Jerez que se imprimió y difundió ampliamente la biblioteca municipal en 1873 durante la primera república española y bajo la alcaldía del doctor Francisco Revueltas y Montel tendrá lugar uno de los más importantes acontecimientos de esta segunda mitad del siglo Jerez en relación a la cultura la inauguración y puesta en servicio de la biblioteca municipal la misma se estableció en los salones renacentistas del Cabildo Viejo de Plaza de Escribano en principio con una no muy numerosa colección de libros en buen porcentaje proveniente del ayuntamiento y de la desaparecida sociedad económica de amigos del país también había numerosas sonaciones particulares y una colección importante de libros de medicina todas ellas en francés actualmente cuenta con 106.000 volúmenes algunos incunables y otros muchos de gran valor bibliográfico por su antigüedad hoy no podríamos comprender la cultura ni la investigación histórica o literaria sin este legado que atesora nuestra ciudad ese mismo año se crea en el pórtico del Cabildo Viejo y anexo a la biblioteca el denominado depósito arqueológico el cual sería el germin de lo que con el tiempo llegaría a ser nuestro actual museo arqueológico pero no sería hasta 1931 cuando don Manuel Esteve Guerrero como director cuando este depósito se instala y cataloga de forma conveniente abriéndose al público en 1935 ya como colección arqueológica y añadiéndosele dos salas al anterior espacio expositivo la escuela de artes y oficios el siglo avanza y en su postrimería Manuel Críspulo González Soto hijo del fundador de las bodegas de González Vía funda en los claustros de Santo Domingo la Academia Filarmónica y la Escuela de Bellas Artes de Santo Domingo establecimientos donde se formaron muy buenos músicos y los más afamados pintores jerezanos de la segunda mitad del 19 corría el año 1910 cuando por real orden del 24 de octubre se crea la Escuela de Arte y Oficios de Jerez convirtiéndose Manuel Críspulo en mecenas de dicha escuela la cual se establece en el antiguo convento de la Victoria de Calle Porvera en esa época de entre siglos cuando surgen nuevas escuelas nacionales de titularidad pública así como la llegada de nuevos colegios nacionales y nuevos colegios religiosos tanto masculinos como femeninos así llegan las congregaciones de la Salle la Compañía de María Jesús María el Cuco Salesiana Carmelita o Santo Ángel tampoco podemos olvidar el llamado Colegio de San Pablo en calle Gibraleón fundado por el evidente pedagogo Miguel Rodríguez Bernal en 1892 institución de enseñanza basada en los modernos principios pedagógicos del suizo Pestaluzzi que llegó a contar con más de 300 alumnos el Ateneo Gerezano el 12 de abril de 1896 en el Guadalete un artículo firmado con las iniciales LI titulado La Carta de Ayer apareció en ese artículo su autor hacía un llamamiento para elevar la cultura de la ciudad y despertar las aficiones literarias según él ésta se hallaba en un desesperante abatimiento en cuanto al orden moral e intelectual las siglas que firmaban el referido artículo correspondían a don Luis de Isasi prócer Gerezano que continuando la labor de su benemérita madre Juana de Dios Lacoste había cedido edificio con destino a la enseñanza y a la protección de niños desvalidos y ancianos sosteniendo a sus expensas numerosas obras de caridad también cabe destacar su mecenajo en la Academia de Bellas Artes creada años atrás por el Marqués de Bonanza pero entre todas sus obras altruistas por la que más se le recuerda la historia es por la donación a la ciudad de Jerez en 1903 de su finca El Retiro para uso y disfrute de los elefantes El 24 de enero de 1897 contando con la colaboración del director del periódico de Guadalete el señor Isasi convocó una reunión a la cual denominó fraternidad literaria citando para ello a 20 personas de reconocido prestigio en el ámbito intelectual y cultural de nuestra ciudad entre los convocados estaban Agustín Buñoz Gómez archiverio bibliotecario municipal Gumercindo Fernández de la Rosa ingeniero agrónomo Ildefonso Yañe historiador José Barrón abogado republicano Manuel Bellido director del Instituto de Enseñanza Media y en dicha reunión quedaron sentadas las bases de la necesidad de construir en Jerez una asociación literaria con el único fin de fomentar la cultura para llevar a Cerister y terminó el proyecto se nombró una comisión organizadora compuesta por varios asistentes durante los meses siguientes efectuaron reuniones periódicas para agilizar los trámites y la primera medida adoptada fue la de acudir al alcalde Manuel de Bertemati para pedirle que le cediera unos salones del edificio de la audiencia petición que fue aceptada de inmediato el siguiente paso fue extender por toda la ciudad una circular dando a conocer la iniciativa y solicitando adhesión hacía un llamamiento verdadero y fraternal a aquellos que en poco o mucho estuviesen dispuestos a trabajar por el nobre propósito de enaltecer la cultura e ilustración en general esto se entendía a toda la población sin distinción de clase o ideología el siguiente paso fue configurar el reglamento y en sus líneas generales se centraban en favorecer la investigación el cultivo de la ciencia las artes y las letras y para ello se organizarán conferencias discusiones conciertos veladas y así como cátedras populares se crean además sesiones de ciencias exactas físicas naturales ciencias morales y políticas ciencias históricas literatura bellas artes etc por fin que el 21 de enero de 1897 tuvo lugar en el palacio de justicia el acto de constitución de la nueva asociación que habría de denominarse Ateneo científico literario y artístico de Jerez el acto de comienzo con las palabras del magistral de la colegial quien expuso los fines de la asociación decía el Ateneo no ha de tener espíritu estrecho o exclusivista sino amplio y abierto donde quepan todas las opiniones razonables y honradas y la luz que puede irradiar como centro de cultura no ha de servir únicamente para iluminar estos salones sino que ha de salir fuera y difundirse por toda la ciudad para que todo Jerez desde los más encumbrados hasta los que más lo necesitan puedan recibir sus beneficios los trabajos previos para la captación de socios habían conseguido un total de 267 adhesiones y siendo elegido como presidente el conde de los Andes y aparte estos señores que vemos aquí figuraron en su junta de dirección una floreciente etapa para el Ateneo comenzaría a partir del 16 de mayo con veladas literarias conciertos etcétera y se pusieron en marcha las cátedras populares pero poco tiempo duraría el esplendor de este Ateneo ya que cuatro años después sus actividades comenzarían a languidecer pero a pesar de ello lograría mantenerse varios años más turnándose en la presidencia Manuel de Bertemati José Barrón y Agustín Conduvino después caería en un letargo del que no saldría hasta la llegada de la década de los 20 y fue en esa década precisamente cuando viviría los mejores años de su historia la actividad fue inmensa a mediados de la década al contar con el apoyo del presidente del director militar don Miguel Primo de Rivera el Ateneo fomentó la creación de escuelas públicas en la ciudad y escuelas rurales en su término contribuyó activamente a la ampliación de la biblioteca municipal gestionó ayudas estatales y donaciones particulares creó una red de pequeñas bibliotecas las cuales se instalaron en el Retiro en el Tempur y en la Alameda Vieja en 1924 se instaló en sus locales un receptor de radio para sintonizar emisoras extranjeras en ese mismo año vio a la luz el primer número de la revista Ateneo que se vende al precio de 5 céntimos y es gratuita para los socios además la cual se envía a muchos puntos del extranjero luego en 1930 la revista va perdiendo regularidad y al final solo se editaba una al año desapareció en 1934 por otro lado la sesión de música logró la formación de una orquesta de 16 profesores dirigido por el afamado violillista Martínez Carmen se organizaron conciertos musicales invitando a artistas tan relevantes en aquella época como Arturo Rubistei el cuarteto Simmel a Regino Seis de la Maza o al pianita ruso Moisevich uno de los actos que pueden ser considerados como los más relevantes de esta segunda época fue sin duda la exposición provincial obrera que se inauguró el 19 de abril de 1925 y fue visitada por el presidente del directorio militar Miguel Primo de Rivera y por su majestad el rey Alfonso XIII se pusieron un amplio muestrario de productos industriales de nuestra tierra y alrededor de 500 trabajos que se acruparon en 14 sesiones al terminar la dictadura de Primo Rivera se perdieron muchas de las ayudas económicas del Ateneo que el Ateneo recibía del Estado y la anglicio poco a poco su actividad a partir de entonces fue digamos Langui venciendo y desapareció definitivamente en el segundo año de la guerra civil La granja escuela práctica de agricultura los terrenos donde actualmente se levantan las populosas barriadas de Icobesa los naranjos coronación las torres parque de la serrana etcétera pertenecieron antaño a la denominada granja escuela práctica de agricultura regional dicho centro conocido popularmente como la granja agrícola fue creado por real orden del ministerio de fomento del 13 de diciembre de 1887 siendo su primer director el afamado ingeniero agrónomo Gubercindo Fernández de la Rosa su misión fundamental era la investigación desarrollo y difusión de la agricultura en nuestra región así como la formación de jóvenes agricultores fueron varios los promotores de esta granja entre ellos la diputación provincial y el ayuntamiento pero sobre todo entonces alcalde Eduardo Freire Góngora el cual tuvo la gente de donar sus terrenos en unas 45 hectáreas para la instalación de esta granja escuela práctica la fica era muy extensa como para poder desempeñar su cometido y tenía 24 hectáreas de tierra de labor 11 de olivar y 8 de viña y desde su fundación se desarrollaron allí las más variadas actividades de experimentación y mejora agrícola el centro además en 1882 fue dotado de una estación meteorológica y desde entonces se conservan los datos meteorológicos de nuestra ciudad a finales de los años 50 del pasado siglo XX la granja agrícola nació en otro terreno adquiriendo otro como el denominado Rancho de la Merced quedando en este lugar las edificaciones que hoy vemos y donde se alza el centro de formación profesional Lora Tamayo la escuela pericial de comercio en 1914 el joven profesor mercantil y ateneísta Juan del Junco y Reyes cree en la necesidad de incrementar la industria y el comercio de Jerez considera necesario aumentar las exportaciones y piensa que para todo ello la ciudad necesita contar con una escuela de comercio que facilite la preparación de los técnicos comerciales imprescindibles para Tarsio y comienza a dar los primeros pasos al crear la asociación pericial mercantil consiguiendo interesar al ayuntamiento y a la cámara de comercio para que ayuden a fundar una escuela de libre comercio la misma fue autorizada por el ministerio de institución pública ese mismo año y cuyas clases de matemática y contabilidad comenzaron a ser impartidas por el propio Juan del Junco en una de las aulas cedidas por el instituto de enseñanza media pero su empeño y su trabajo para crear una escuela de comercio no cejaría hasta que el 29 de abril de 1921 un real decreto aprueba la creación en Jerez de la escuela pericial de comercio siendo designado del Junco como vice director y catedrático interino de contabilidad y matemáticas de esta manera se logra ofrecer a los jóvenes jerezanos una formación profesional de calidad que tantos buenos frutos llegarían a dar a lo largo de su existencia aquella escuela fue instalada en una casa arrendada por el ayuntamiento de la calle Franco 30 y allí permaneció hasta 1928 que se trasladó a la calle por Vera 54 ocupando parte de lo que en su día fuese el convento de la Victoria y que compartiría con la escuela de artes aplicadas en 1923 Juan del Junco ganó por visión la cátedra de contabilidad de la escuela profesional de comercio de Cádiz y donde destacó como gran pedagogo posteriormente en 1928 vuelve a Jerez y vuelve a Jerez pues nombró el claustro lo nombra como comisario regio y director de la escuela por lo que a partir de ese momento su incansable labor le llega a conseguir el afianzamiento institucional de la escuela de comercio y su ampliación material y cultural en 1946 la escuela contaba con casi 300 alumnos en sus aulas así como cerca de un millar de matrícula no oficial el centro de estudios históricos jerezano la más antigua de las asociaciones culturales que sin interrupción existen actualmente en nuestra ciudad es el centro de estudios históricos jerezano fundado en 1931 se constituyó en principio como una derivación del Ateneo su gran impulsor fue el don Tomás García Figuera que aquí vemos contó desde su inicio con el apoyo y colaboración de historiadores artistas investigadores de la talla de Hipólito Sancho Soprani Manuel Esteve Teodoro Miciano o José Soto Molina ellos son los que inician una serie de publicaciones históricas locales y provinciales que se han mantenido hasta nuestros días encarnadas en la actual revista de historia de Jerez por otro lado son más de 80 los títulos publicados hasta ahora sobre temas históricos jerezanos con plumas tan prestigiosas como Tomás García Figuera Hipólito Sancho Montero Galvachi Manuel Ruiz Lago José Luis Repeto Vete José López Romero o Rosa María Torribio en los años 70 del pasado siglo esta entidad se ascribe al patronato José María Cuadrado y a la Confederación Española del Centro de Estudios Locales por cuya razón se integra automáticamente en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en su última época estuvo presidida por Manuel Ruiz Lago José Luis Repeto Vete José López Romero Eugenio Vega Juan Félix Bellido su actual presidente es el arqueólogo Francisco Barrio Nuevo sus actividades actuales se centran fundamentalmente en la jornada de historia de Jerez el aulario permanente de historia y la publicación de la revista de historia de Jerez está formada por unos 40 miembros numerarios en su mayoría doctores y licenciados en octubre de 2014 esta entidad recibió una de las mayores distinciones que el excelentísimo ayuntamiento de esta ciudad concede a una entidad local la medalla de oro de la ciudad en reconocimiento a su dilatada a favor en la investigación y divulgación de la historia de Jerez la real academia de San Dionisio la segunda en orden de antigüedad de las entidades culturales existentes en Jerez es esta real academia de San Dionisio de ciencias artes y letras inaugurada el 12 de diciembre de 1948 y teniendo como sede social el edificio de la antigua pescadería vieja cedido al efecto aquel mismo año por el ayuntamiento de Jerez quien a la vez concede una pequeña ayuda económica su primer presidente fue Ángel Rodríguez Pascual y Vega democristiano pero sin participación política conocida un hombre moderado que hará de su talante personal una pieza de equilibrio en esta primera andadura su etapa de 1948 al 53 fecha de su fallecimiento será una etapa de consolidación pocos años después de ser instaurados los ayuntamientos democráticos de nuestra ciudad el alcalde de Jerez Pedro Pacheco pretende desalojar la academia de su sede basándose en que si bien su sesión fue aprobada en comisión en 1948 este acuerdo no llegó nunca a ser ratificado en el pleno esta situación llega a crear un clima de deterioro en las relaciones entre la academia y el ayuntamiento en 1984 es elegido presidente de la academia el doctor don Francisco Fernández García Figuera él será uno de los más fervientes valedores de la integración de la academia en el recién creado instituto de las reales academias de Andalucía a cuyo pleno pertenece la jerezana desde 1985 son entonces aprobados unos nuevos estatutos acomodados a la situación democrática en lo que entre los que otras cosas se declara a confesional pero siempre tratando de conservar la tradición de su procedencia histórica en 1990 por fin se logra un acuerdo con el ayuntamiento para la cesión por 75 años de un local todavía en construcción junto al salón municipal de pleno es este en el que nos encontramos ahora acto seguido se acomete la obra con la ayuda económica de varias empresas así como un grupo bancario sus sesiones semanales sus cursos académicos y sus ciclos científicos históricos la han consolidado a lo largo de todos estos años siendo actualmente una referencia en la vida cultural de Jerez la Real Academia de San Dionisio es miembro de número del Instituto de las Reales Academias de Andalucía y por ende de las Reales Academias de España en 1991 el Rey le concedió el título de Real y por tanto el tratamiento de Ilustrísimo a todos sus miembros numerarios el grupo Atalaya entrados a los años 50 encontramos testimonios de una tertulia literaria que tiene lugar en el desaparecido Café La Moderna de la calle Lanzería no de la calle Larga que lo conocemos denominado Grupo Atalaya de Escritores y Artistas a dicha tertulia acudían poetas como el entonces jovencísimo Sebastián Vieira o Manuel Río Ruiz también los pintores Sebastián Moya Cachirulo José Benítez López y Antonio Vázquez Muñoz junto con el actor dramático Luis Pérez y los flamencólogos Juan de la Plata y Manuel Pérez Cerdrán entre estos componían la parroquia de aquellos evocadores coloquios poéticos y artísticos con espíritu evocador algo bohemio y a veces hasta con un ligero toque academicista pretendieron legalizar su actividad y redactaron un estatuto pero las leyes asociativas de aquellos tiempos no lo permitieron entonces decidieron integrarse en un en el centro cultural regresano una asociación cultural registrada en el gobierno civil pero que prácticamente no tenía actividad entonces formaron tres sesiones flamenco poesía y ateneo de la primera nació en 1958 la actual cátedra de flamencología de la segunda el grupo atalaya de poesía y en cuanto al ateneo su actividad principal fue la organización de algo sumamente original se trataba de una revista hablada en directo las ediciones de esa revista se celebraban en distintos locales situadas en calle castellano calle ávila y plaza rivero uno de los artistas pintaba un gran póster a modo de portada de este periódico que se colocaba en el estrado dicha revista hablada se componían de varias sesiones y sus artículos eran desarrollados por varios de sus miembros ante una nutrida concurrencia se dividían en varias sesiones como actualidad local cultura deporte flamenco o poesía y como colofón del acto un músico solía interpretar alguna pieza vamos por no faltar no faltaba ni la correspondiente billeta humorística la cual se encargaba de dibujar a gran tamaño el genial humorista gráfico Manuel Rodríguez Mar no duró mucho estataneo ya que al cabo de un par de años la enguideció y desapareció en favor de la cátedra de flamencología y estudios folclóricos andaluces acaudillada por los infaticables Juan de la Plata y Manuel Pérez y Manuel Pérez Cedrán los fines de la cátedra fueron desde su fundación recopilar investigar conservar defender y divulgar los valores del arte flamenco en su más pura esencia estableciendo varios prestigiosos premios nacionales el panorama musical la primera asociación musical estable de la que tenemos noticia en Jerez fue la Sociedad Artística Musical fundada en 1914 y establecida en la calle Cerro Fuerte poco después encontramos otra sociedad musical denominada Real Academia Filarmónica de San Isidro entidad esta dependiente del Conservatorio de Música de Madrid y con sede en calle Letrados número 2 su director era Emilio Rivelot Tejera en 1927 nace la Sociedad de Arte la Filarmónica se trataba de una agrupación musical con orfeón y coro infantil compuesta por más de 100 voces que llegó a dar muchos conciertos entre ellos en el Teatro Villamarta a principios de la década de los 50 nacen en Jerez varias importantes agrupaciones musicales las cuales llegaron a tener un gran prestigio y concellaron destacados éxitos tanto dentro como fuera de la ciudad se trataba de la chola cartón carmelitana dirigida por el inolvidable maestro Navarro compositor profesor de canto y organista del Templo de San Marco la Orquesta Juvenil de Santa Cecilia y la Orquesta de Cámara de Jerez está auspiciada y dirigida por el genial violinista José Martínez Carmen pero sin duda la más importante de estas agrupaciones musicales fue la Orquesta Sinfónica y el Oceón y el Oceón Jerezano un grupo compuesto por 65 profesores músicos 45 voces masculinas y otras tantas femeninas con la gran soprano Amparo Landa dirigidos por el inolvidable maestro Moisés David inolvidables fueron entre otros muchos conciertos que ofrecieron aquellos misereres interpretados en Víspera de Semana Santa en el Teatro de Villa Marta y que el maestro Hilarion eslava compusiera para Jerez sin duda una orquesta sinfónica y un orfeón digno de nuestra ciudad que nunca debió desaparecer luego ya en época más reciente vendría la Coral Filharmonía la Coral de Capuchino y la Orquesta Joven Álvarez Beyvedel entre otras la hermandad de San Cosme y San Damián en 1932 un grupo de médicos farmacéuticos y dentistas deciden formar una asociación cuyos fines fueran sobre todo la formación continuada y la actualización de sus conocimientos profesionales para ello deciden rescatar en el tiempo en los siglos una vieja cofradía gremial del siglo XVI que llevaba el nombre de los santos patronos de los médicos y sangradores los santos Cosmi Damien que tuvo su primitiva acceder la iglesia de San Juan de Letrán y de esta manera aquellos profesionales sanitarios reviven aquella cofradía estableciendo su sede y capilla en la parroquia de San Dionisio sus miembros estaban todos relacionados con la sanidad médicos farmacéuticos odontólogos y practicantes sus fines eran prioritariamente académicos y también misericordiosos sus primitivos estatutos del siglo XVI comenzaban así en nombre de la Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo y de la Virgen Santísima a quien la piedosa congregación de los profesores del arte de los sangradores flobotonianos y demás profesores de las medicinas naturales y vecinos de esta ciudad y fundadores de la hermandad dicha de los gloriosos santos conmigalian con firme deseo pedimos que nos dé gracias para perseverar en su santo servicio y acierto con perfección establezca y aumente esta nuestra hermandad que se dedica a ejercer las obras de misericordia y a ayudarnos unos a otros en nuestras enfermedades necesidades y afliciones aquella hermandad estaba compuesta por diversas categorías de hermanos eran hermanos numerarios hermanos adjuntos hermanos protectores también había hermanas adjuntas hermanas honorarias pero estas últimas deberían ser esposas o viudas de los hermanos numerarios había también varios grupos en su organización como un grupo deontológico y apostólico de obra de misericordia y era necesario para pertenecer a dicha cofradía poseer el título de medicina farmacia u odontología o bien acreditar ser auxiliar de estos facultativos y todos sus componentes tenían el compromiso de la cofradía el compromiso de visitar a otros hermanos de la cofradía que estuviesen enfermos o afligidos por alguna tripulación o desgracia así como asistir a su entierro en caso de fallecimiento en 1932 en 1932 fecha de su refundación se introducen varias reformas en su estatuto y se establece que para su sostenimiento económico pues habría que adornar una cuota anual entre los componentes se establece que en actos oficiales y cultos fuera preceptivo ostentar una medalla con la imagen de los santos patronos cuyo cordón debería ser del color de la facultad en la que hubiese incursado sus estudios con motivo de la guerra civil la hermandad quedó sin actividad y se volvió a reanudar en 1944 esta vez con sede canónica en la basílica del campo conocimos como presidente al farmacéutico Onofre Lorente Roldán el cual sería relevado por el directólogo Miguel Ángel Ruiz Badanelli y posteriormente en 1966 por el joven cirujano plástico Antonio Agarrado Porrúa este último presidió la hermandad hasta 1976 año en que sus actividades fueron languideciendo hasta desaparecer en las sesiones científicas esta última etapa de su subordinamiento se celebraban en los salones de la pescadería vieja para pasar más tarde a un salón de acto que la caja de ahorro tenía en la plaza del cabal se organizaron infinidad de conferencias mesas redondas coloquios proyecciones científicos médicos al final del mes de septiembre coincidiendo con la efectividad de los santos patronos se celebraba una misa solemne y luego había una cena anual a la cual se invitaba al alcalde y al obispo de la ciudad y se entregaba un premio de investigación que se convocaba anualmente en los años de la transición con la llegada de los primeros años de la transición y el amparo de las nuevas leyes asociativas son numerosos los grupos culturales que entran en escena cultural de esta ciudad grupos de teatro como el de Radio Popular encabezado por Pebe Marín así como el cuadro artístico Antonio Vico la gotera de la azotea el taller de teatro Dionisus o la zaranda cabe nombrar también a la asociación de Belenistas como colectivo de artistas que han sabido mantener en nuestra ciudad el arte y la tradición del Belén navideño hasta costas muy elevadas también las diversas pechas flamencas como Tio José de Paula el Garbanzo el Mono los Sanícalos todas trabajaron con ardor en la defensa y conservación de ese gran patrimonio cultural de nuestra tierra y también porque no las peñas taurinas como la de Juan Antonio Romero la de Rafael de Paula que enriquecieron todas ellas el panorama cultural y asociativo de nuestra ciudad en el mundo de la imagen en 1976 y al amparo de las nuevas leyes asociativas el recordado ginecólogo y académico de esta academia el doctor Don Cervando Estrada de Camuñez funda en la pescadería vieja la denominada agrupación cinefotográfica jerezana de San Dionisio entidad que desde el primer momento acoge en su seno a lo más granado del arte fotográfico de la ciudad tanto amateur como profesional conoció varias sedes pues de la primitiva pescadería vieja se trasladó a la escuela de San José de allí a la calle Ancha y luego a la calle Calderero actualmente ocupa la torre del agua en la barriada de la plata en su medio siglo de existencia la agrupación lleva organizando numerosas exposiciones individuales y colectivas concursos permanentes y concursos nacionales impartiendo numerosos cursos de fotografía muchos de sus miembros han sido galardonados con importantes premios de ámbito nacional e internacional y otros jóvenes que llegaron allí como amateur llegaron a convertirse en profesionales pero quizá uno de los movimientos culturales más destacados de la transición fue sin duda la creación del Cine Club Popular fundado en 1976 gracias a la iniciativa de Francisco Javier Izquierdo y apoyado plenamente por la emisora Radio Popular actualmente Cadena Cope que por aquel entonces Paco realizaba un programa de cine de esta emisora en Radio Popular y aportaba además la experiencia de su participación en la década anterior del Cine Club Juvenil Costa el Cine Club se establece en un local de la calle Caracuel se comienzan a hacer ciclos de cine estudio con numerosas películas que hasta entonces no se habían podido ver en España realizan campañas de difusión de cine entre escolares exposiciones conferencias etcétera en 1990 es cuando el Cine Club Jerezano alcanzó su máximo número de socios y su más alta cota de popularidad en ello influyó la más importante de sus actividades de cómo fue la muestra de cine internacional con la que se consolidó y llegó a ser considerada como una de las entidades más destacadas entre su tipo en nuestro país en 1984 este club creó un fondo documental audiovisual que llegó a contar con más de 3.000 volúmenes los cuales años más tarde fueron donados a la biblioteca pública municipal bueno pues hablaremos de las tertul el renacer de las tertul a lo largo de los años 80 tiene lugar un fenómeno entonces ya casi olvidado por el inevitable cambio de la vida de la gente al haber interrumpido en ella el coche la televisión y toda la vorágine que siempre conlleva la modernidad me refiero a las tertulias quiero dejar constancia que las tertulias a las que me voy a referir no son aquellas en las que un grupo se reúne en un bar para conversar o tomar copas sino aquellas otras denominadas denominadas cultas o literarias y literarias de este modo surge en la que fundara en 1983 el popular peluquero Pepe Castaño en una bodega de la calle Colores surge también las Noces Jerezana grupo cultural y literario del que tengo el honor de haber participado activamente en su fundación y coordinado durante 25 años esta fue apadrinada por el recordado catedrático de historia de la medicina el profesor don Antonio Orozco Acuaviva de Grata Memoria la tertulia del ermitaño de los hermanos Rivera Cross que más tarde se trasladaría al puerto Santa María o las denominadas la Alameda y el Volapié compuestas exclusivamente por mujeres por otro lado en el Hotel Jerez celebraba durante la década de los 90 otra tertulia conocida como de 8 y media a 9 coordinada por el arquitecto Manuel Collado al cual fue invitado en alguna casilla también fue afamada la tertulia literaria de la moderna encabezada por el escritor Paco Bejarano por la que pasaron destacados personajes del mundo literario y hasta lograron evitar una revista titulada Cuadernos Literarios pero el hecho más importante para la cultura jerezana de esta época fue la implantación en nuestra ciudad de las escuelas universitarias recordemos su origen con la implantación en 1973 de la escuela de magisterio Monseñor Ciralda la escuela de turismo y la escuela universitaria de derecho patrocinada por la extinta caja de ahorros de jerez la escuela de enfermería establecida en el hospital de la seguridad social y la transformación de la escuela profesional de comercio en escuela universitaria de estudios empresariales centros que vinieron a llenar el gran vacío de enseñanza superior existente en jerez estos antecedentes dieron lugar en el año 2004 a la inauguración del nuevo campus de la universidad de Cádiz en la zona de la Asuncia tampoco podemos olvidar la gran aportación a la cultura jerezana de la fundación caballero bonal ni del Ateneo Cultural Andaluz pero ello no cabe en el tiempo estimado para esta exposición y sería motivo de otra conferencia voy a ir concluyendo este breve repaso a la historia cultural contemporánea de Jerez volviendo a recordar aquel Ateneo científico y literario de 20 siglos en una época en la que la actividad cultural era sumamente escasa en una ciudad con afanes de pueblo como era aquel Jerez de antaño pasaron muchas décadas hasta llegar al año 2006 cuando otro grupo de jerezanos inquietos como aquellos de antaño por difundir y hacer llegar a todos la cultura de nuestra ciudad se empeñaron en revivir el viejo Ateneo que tantos logros obtuvo en pro de la ilustración local emprendieron con ilusión la tarea de ser herederos de aquella histórica institución del primer tercio del pasado siglo el actual Ateneo Jerezano del que tengo el honor de haber pronunciado su conferencia inaugural en el aula magna del campus de Jerez en sus 15 años de vida ha sido capaz de difundir en la medida de sus posibilidades muchas de las facetas del saber en su seno tienen cabida todas las opiniones tendencias serias honradas y respetuosas actualmente tiene su sede en el edificio de la universidad a distancia de la calle San Cristóbal poseyendo en su seno incluso una camerata musical solo me queda decir que de una decisión del nuevo Ateneo Jerezano nació una nueva asociación cultural se trata de la asociación jerezana de amigos del archivo un grupo que a pesar de su corta vida unos 5 o 6 años ha demostrado su bien hacer y su inquietud por todo lo concerniente a la historia y a la cultura jerezana con la programación de importantes actividades entre las que destacan sus jornadas de archivos privados que se celebran anualmente y termino puede que alguno de ustedes haya echado de menos algún que otro colectivo cultural de los existentes en Jerez puedo decir que no están los que son o los que han sido pero si los que yo he considerado más interesantes también pueden ser de menos algunas referencias escritores poetas o artistas pero es que el tiempo para el que rigurosamente debe extenderse una conferencia no debería superar lo que la paciencia ordena so pena que la audiencia comience a mirar el reloj o el sillón sea incómodo muchas gracias después de esta interesante conferencia quiero expresar nuestra felicitación en nombre de esta institución y en el mío propio por este nuevo trabajo de investigación de tan neto a Rayo Jerezano como así mismo recoge muchas de sus extensas publicaciones y reiterarle al mismo tiempo nuestro agradecimiento por su participación en esta sesión ha sido un honor para esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez ofrecer bajo la docta y documentada oratoria del ponente que hoy nos ha acompañado tan atractivo e interesante tema continuaremos las sesiones habituales de los martes con la conferencia del próximo día 16 dictada por el justísimo señor don Luis Alberto Montes Bellina académico de honor de la Academia de Historia Aeronáutica del Perú sobre maremotos y tsunamis emplazándoles a ustedes para la recepción de la conferencia por vía telemática a las 19.30 horas o acceder posteriormente a la página web de la Academia donde está disponible permanentemente para su visualización sin más consideraciones se levanta la sesión de la Academia de Historia